ya sabemos que el gobierno decidió empoderar a los servicios de inteligencia lo hizo a través de dos decretos uno de la semana pasada donde comunicó oficialmente que vuelve la sede ya no será más la afi y que además se crean cuatro agencias que quedarán debajo de lo que es el interventor de la sede me refiero a sergio neifer por segundo decreto conocimos esta semana la ampliación de los fondos reservados en 100 mil millones de pesos esto es curioso porque el presupuesto total de este año entonces de la sede al menos hasta la fecha será de 136 mil 742 millones de pesos y 103 mil millones es decir un 75 por ciento será destinado a gastos reservados 103 mil porque ya tenía 3 mil millones de pesos destinado a gastos reservados y ahora se le suman 100 mil millones de pesos lo cual está claro que es sumamente escandaloso tengamos en cuenta que como cualquier organismo si bien es un organismo muy particular por sus características pero la mayoría de el presupuesto se va en gastos corrientes como por ejemplo sueldo y los sueldos están bancarizados desde hace unos años en la sede esto es una cosa increíble porque hasta hace poco tiempo en la sede se pagaban los sueldos en efectivo o sea más guita negra que eso difícil de imaginar pero bueno hace tiempo ya están bancarizados hace unos años creo que fue en la gestión de cristina camaño si mal no recuerdo si no me falla la memoria pero tengamos en cuenta de vuelta que gran parte de los gastos van ahí van a gastos gastos corrientes por lo tanto vos decís 75 por ciento en gastos reservados para qué bueno esta es una buena pregunta tengamos en cuenta que durante el gobierno de alberto fernández al menos en el último año en el 2023 fueron del 4 por ciento los gastos reservados hubo 650 millones de pesos destinados a eso en un presupuesto total que tenía la afi de ese entonces de un poquito más de 15 mil millones de pesos es decir que de manera repentina y por decreto pasamos de un 4 por ciento de gastos reservados a un 75 por ciento de gastos reservados el economista nicolás gadano ponía en su cuenta de x que para compensar los 100 mil millones de pesos adicionales que le dieron a la sede en gastos reservados hay que cerrar 23 inadis porque tenían un presupuesto de 4 mil millones de pesos acuerdan cuando entre otras cosas argumentaban hay que cerrar el inadis porque es un gasto superfluo bueno discutible y tendrías que cerrar 23 para empatar lo que ahora le dieron a la sede simplemente una comparación para que nos demos una dimensión de cuánta guita representa esto para el estado el decreto que creó la nueva sede dice que tiene como objetivo fortalecer el sistema de inteligencia nacional pero bueno la sospecha opositora es que va a ser usado para otras cosas para otros fines o al menos no únicamente para el sistema de inteligencia nacional la oposición sospechan que puede ser utilizado con fines de persecución política que puede ser utilizado para servir intereses puntuales del oficialismo hasta desconocidos para fin se espera para financiar también bien digo las tropas digitales de acoso que tiene el gobierno en redes sociales bueno tiene múltiples sospechas la oposición de para qué se va a usar esta guita que es completamente reservada tengamos en cuenta que estas sospechas no son aisladas que surgen por generación espontánea sino que claro los a la oposición conoce bien que en el previously de la sede tenemos que se ha usado guita para encubrir el atentado terrorista a la amia para la banelco durante el gobierno de la rúa bueno mismo también de una manera u otra vinculado con la muerte de nisman es decir los servicios de inteligencia que por definición en cualquier país del mundo tienen cierto nivel de opacidad en la argentina han tenido un mayúsculo nivel de opacidad que ha derivado en este tipo de situaciones realmente grave por esto digo que está bien que la oposición frente a esta opacidad en crecimiento tenga sospechas de para qué se va a usar esa plata también está lo que contó nico esta semana de que el oficialismo sigue sin habilitar la conformación de la nueva comisión bicameral de fiscalización de los organismos de seguridad e inteligencia del congreso comisión bicameral de como ustedes saben tiene siete diputados siete senadores por eso es bicameral 14 integrantes en total y como el oficialismo hasta el momento por más de que hizo algunas movidas e intentó juntar ocho para poder hacer que sesione la comisión y designar sus autoridades y quedarse con la presidencia con alguien de confianza la presidencia de la comisión todavía no ha podido no ha juntado eso porque no no ha podido juntar las voluntades porque hay diferencias ahí al interior de la comisión bicameral de quién tiene que presidirla pero claro el oficialismo no la quiere no la quiere convocar porque mientras no se asegure la presidencia no quiere que se conforme básicamente y por qué es tan importante para el oficialismo bueno porque entre otras cuestiones la comisión puede auditar los fondos de la sede y evidentemente al momento no tienen mucho interés de que eso suceda por eso quieren tener control sobre esta comisión bicameral que es el único contralor de peso que tiene la sede en la argentina y ahí aparece la figura de santiago caputo un hombre cada vez más poderoso misterioso porque nunca dio una entrevista porque es asesor presidencial con categoría de monotributriste y sin embargo es una de las personas más poderosas del gobierno junto con carina milay por supuesto después del presidente y que participa directamente en casi todas las decisiones o todas las decisiones de relevancia del gobierno y santiago caputo tiene como contaba nico el otro día particular interés en esta comisión bicameral en que el oficialismo designe allí un presidente que sea de suma confianza y además también sergio neifer el flamante interventor es un hombre que puso caputo en ese lugar es decir el gobierno decidió volver a la opacidad de la sede que sólo derivó esa opacidad en la historia argentina en casos de corrupción y en tragedias y también decidió fortalecer a los espías creando nuevas dependencias de inteligencia y aumentando sideralmente su presupuesto y esto es realmente curioso porque sólo en este área mi ley quiere ampliar el estado y gastar más la pregunta entonces sería por qué le interesa tanto la sede al topo que vino a destruir el estado desde adentro diego iglesias hace mejor país del mundo hasta las 18 en radio